¿Te gustaría hacer el arma de la nueva brawler waifu Bell? Entonces quédate a ver este video que te enseño como hacerlo. ¡Vamos allá! Estos son los materiales que vamos a necesitar. Para empezar a hacer el arma de Bell vamos a necesitar un cartón de 26 centímetros de largo y 4,5 de alto. A continuación vamos a hacer una curva desde los 22,5 centímetros y un centímetro desde abajo. Vamos a unir con una pequeña curva y lo vamos a cortar. Vamos a repetir este mismo paso una vez más. Una vez cortado nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora con una tira de cartón de 2,5 centímetros de ancho vamos a proceder a pegarlo en el contorno de una de las piezas y vamos a taparlo con la otra formando una caja. Como ven ahí ya tenemos nuestra caja pegada. Ignoren las medidas que dice 20, 24,5 centímetros porque esas medidas están mal. Ahora vamos a proceder a realizar esta figura en un cartón con las siguientes medidas. Vamos a tener 35 centímetros de largo de tuercatón, 10 centímetros más 0,5 centímetros, en realidad sería 10,5. Y en la parte de arriba tiene un contorno de 9 centímetros que van unidos a 10,5 centímetros en esa parte. Ahora vamos a dejar 4 centímetros de ancho en todo este lado y a partir desde ahí hasta este punto son 17,5 centímetros. Y en la parte de abajo son 6,5 centímetros. Una vez tengamos los puntos marcados vamos a formar una curva de esta forma y lo vamos a cortar. Vamos a hacer este mismo paso una vez más. Ahora vamos a pegar la caja que formamos y una de las partes que cortamos en el anterior paso. Y lo vamos a pegar medio centímetro para adentro. Una vez pegado nos va a quedar de la siguiente forma. Como ven está pegado medio centímetro. Ahora con una tira de cartón del mismo ancho que la caja. Como ven ahí está del mismo ancho. Vamos a pegar en todo el contorno de la escopeta. Una vez pegado nos va a quedar de la siguiente forma. Y ahora vamos a proceder a pegar la tapa. Ahora vamos a necesitar un cartón de 16,5 centímetros de ancho con la veta en forma horizontal para que el cartón se pueda doblar. Y lo vamos a pegar dejando 2,5 centímetros en este lado. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Lo pegamos. Y para que el cartón se doble vamos a cortar suavemente sobre las vetas. Y vamos a proceder a pegar en el otro lado. Si el cartón les queda muy grande, entonces vamos a marcar una línea a los 2,5 centímetros del otro lado también. Y lo vamos a cortar. Ahora vamos a necesitar 2 cartones de 9 centímetros por 8 centímetros. Y vamos a agarrar uno de los cartones. Para ponerlo en esta posición y después delimitar el contorno de la anterior pieza de cartón que pegamos. Como ven, está ahí a ras. Vamos a formar un cuadrado y lo vamos a cortar. Una vez cortado, nos va a quedar de la siguiente forma. Como ven, entra justo ahí. Perfecto. Ahora, con una tira de 1,5 centímetros de ancho, vamos a formar una pequeña caja junto con el otro cartón. Quedándonos de la siguiente forma. Ahora, vamos a pegarlo en su lugar. Y el cuerpo de la escopeta ya está listo. Ahora vamos a proceder a armar las siguientes piezas. Y para eso, vamos a necesitar 4 círculos de 8 centímetros de diámetro. Y los vamos a pegar uno sobre otro formando una pequeña torna. Ahora vamos a necesitar también las siguientes piezas. De 4 centímetros por 3 centímetros. Y vamos a hacer una curva en la cual el máximo punto va a ser de 4,5 centímetros. Entonces, vamos a formar la curva y lo vamos a cortar. Ahora, con una tira de 3 centímetros de ancho, vamos a proceder a armar una caja. Una vez hecho la caja, vamos a proceder a pegar la misma sobre el círculo que hicimos hace rato. Sobre la torre de círculos. Lo vamos a pegar justo en el medio. Ahora, con un tubo de rollo de cocina, vamos a marcar las siguientes líneas. 17 centímetros en un lado. Y en el otro punto, vamos a hacer 19 centímetros. Ahora, con un cartón de 2,5 centímetros de ancho, vamos a pegarlo en este contorno. Y con uno de 5,5 centímetros, vamos a pegarlo en el otro contorno. Justo en los 19 centímetros. Ahí está. Una vez pegado, vamos a marcar 2 centímetros hacia adentro para hacer referencia a los 17 centímetros. Y ahora vamos a empezar a unir los 19 centímetros con los 17 centímetros, de la siguiente forma. Vamos a unir este lado y también el otro lado. Y lo vamos a cortar. Ahora, con otra tira de cartón de 2,5 centímetros, también, vamos a pegarlo justo en el medio. Entre los dos cartones. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, para la siguiente pieza, vamos a necesitar un cartón de 22 centímetros, por 4 centímetros de alto. Y en ese mismo cuadrado, vamos a dibujar la siguiente forma, dejando 1,5 centímetros de ancho. Esos van a ser nuestros tubos. Vamos a hacer este mismo paso para 4 cartones. Y ahora, con una tira de 0,7 centímetros, de ancho, vamos a pegarlo formando 2 cajas. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, con una tira de 1,5 centímetros, de ancho, vamos a hacer que se doble, cortándolo suavemente. Y lo vamos a pegar en este lado. Como ven, marqué 2,5 centímetros a partir de este punto, ya que 1,5 más 2,5 se hace 4 centímetros. Lo vamos a pegar tanto afuera, como adentro. Quedándonos de la siguiente forma. Ahora, con un cuadrado de 4,5 por 4,5, vamos a pegarlo. De la siguiente forma. Y vamos a cortar el sobrante. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, con un palito de lado, vamos a hacer una línea de la siguiente forma. Estoy haciendo esto ya que me fijé originalmente el dibujo de Bell. Y el círculo no es un círculo, sino que es como un óvalo. Lo vamos a hacer curveado y lo vamos a cortar. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, vamos a necesitar 5 pedazos de 2,5 por 2 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar la curva del tubo de rollo de cocina. Y lo vamos a cortar. Vamos a hacer lo mismo para los 5 cartones. Y los vamos a pegar uno encima de otro, formando una pequeña torre. Una vez pegado, vamos a pegar esta pieza justo en la parte de dentro. Y con eso ya tendríamos todas las piezas armadas. Ahora solo nos queda cubrir con cartón fino todas las piezas. Si te está gustando el video y te gusta este tipo de contenido y querés que haga más videos así, apoyame con un like y suscríbete al canal si sos nuevo por acá. También me ayudaría un montón que compartan el video ya que así podemos hacer crecer esta gran familia. Ahora sí, continuamos. Una vez esté todo cubierto de cartón fino, nos va a quedar de la siguiente forma. Tanto esta pieza como las otras piezas. Ahora con una tira de cartón de 9,5 centímetros, vamos a doblarlo un poco. No lo vamos a cortar, lo vamos a doblar nada más. Y lo vamos a pegar en esta posición. También lo cubrimos de cartón fino y ahora con un pequeño triángulo doblado lo vamos a pegar justo en el medio para que forme el gatillo. Ahora vamos a proceder a pegar todas las piezas en su lugar. Una vez pegadas todas las piezas, nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora vamos a proceder a medir este espacio, que en mi caso son 4,5 centímetros. En su caso también debería ser 4,5 centímetros o aproximadamente. Y vamos a hacer dos conos de porcelana fría que midan la mitad. Los mismos conos van a ir pegados en esos espacios. Lo vamos a pegar al cartón. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora lo único que nos queda es pintar. Pintamos todo con sus respectivos colores. Y lo dejamos secar. Una vez esté seco, nos va a quedar de la siguiente forma. Ahí tenemos el arma de Bell, chicos. Nos falta un pequeño detalle, como es este elástico que está hecho de goma eva o foamy, como les digan en su país. También le hice algunos detalles con microfibra. Y este pequeño detalle que también es importante. Que es el cable rosado que tiene el arma. Que lo hice enrollando una goma eva rosada. En realidad es blanca, pero lo pinté de rosado. Lo doble y lo vamos a pegar en su respectivo lugar. Que es ahí. Una vez pegado, nos va a quedar de la siguiente forma. Y con eso ya estaría todo el arma, chicos. Ahí tenemos el arma de Bell. Que la verdad es la nueva waifu de Brawl Stars. Y parece que está rotísima. Chicos, apoyen con su like si les gustó este video. Compártalo con más personas para que buscamos en este canal. A ver si llegamos algún día a los 5.000 suscriptores. Y nada más, chicos. Dejen en los comentarios de qué otro Brawler quieren que haga manualidad. Y ahora sí, chicos. Sin más que decir, yo me despido. Yo soy AndroGS. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.